El 2014 es difícil decir cómo era, pero bueno, tenemos la esperanza de que intentando hacer las cosas con Mimo salgan, salgan bien y darle un poco a nuestro toque. Claudio Doc es una promotora como cualquier otra, supongo, y lo que aportamos de nuevo es ganas de hacer las cosas, gente joven y sumar un granito de arena para la cultura en la ciudad. No hay día a día en Claudio Doc, en Claudio Doc se van haciendo las cosas cuando un poco surgen, cuando tienes cinco minutitos e intentándolas hacer con mucho cariño y mucho amor. Te puedo decir cómo veo Claudio Doc mañana, que será exactamente igual que hoy, pasado también, pero dentro de cinco años yo creo que pueden pasar muchas cosas. No sé cuáles, espero que buenas. Sobre todo la prioridad es la calidad, no nos cerramos a ningún estilo y siempre que algo creemos que es bueno, lo queremos traer. Bueno, Monki me han sacado un discazo este año y creemos que era el momento de traerlos y esperemos que hagan un buen directo. La gente está muy acostumbrada a ir a festivales, se ha perdido un poco la cultura de ir a conciertos durante la semana y la gente joven está un poco perdida musicalmente. Esta vez muy bien, lo hemos vendido todo, sold out, así que pinta una noche estupenda. Build to Spiel es un grupo que siempre me ha gustado mucho y es el concierto que más me ha llegado. Youth Lagoon para mí fue el... Bueno, ha sido el concierto que he visto más energía encima del escenario. Hostia, pero si ahora pienso también en San Vincent. ¿San Vincent? San Vincent y Youth Lagoon. Si pudiera hacer la carta de los Reyes Magos... Me gustaría traer la Neutral Meal Hotel, pero van a Primavera este año, así que... Tool. Sin duda, traería Pink Floyd, pero está un poquito complicada la cosa con la formación original, claro. En enero tenemos a Kazma Combs, en febrero a Bill Callaghan y en marzo a Michael Gia, The Swans y Daniel Jurado. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas noches. Y buenas noches. Anécdotas que te pidan a veces un revólver con una bala en la recámara para jugar a la ruleta rusa en el camerino es un poquito jodido.